No es tanto como parece, ¿eh? Buenos días, ¿se puede decir? A ver, no quiero hablar muy fuerte A ver, para el fin y al cabo es una mezquita Siento que deberíamos hablar bajito Pero a ver, ¿vale la pena despertarse temprano para ver esto? Definitivamente, es que miren Qué bonito refleja el sol en las ventanas Y cómo da en las paredes Y miren, apenas ha abierto Y ya había fila Porque la gente sabe que esto pasa muy temprano Y todo el mundo quiere estar aquí Hacerse su foto con estos reflejos Y ahora sí Ya es imposible hacer una foto así Ya después de visitar la mezquita Es un día de carretera Yo me llevo esta Esta maleta ya no sirve Y no baja esto Estamos listos para el camino Pero a ver Hay que apreciar, yo diría De que miren, me he comprado Como ropa típica de aquí Que es así como Larguita Con mangas Y además es 100% algodón Lo que significa Que no va a tener calor Para nada En ningún momento Y además me gusta mucho Porque esto es como Broderie No sé cómo se dice en el sueño ¿Bordado? Bordado Eso sí En el coche siempre tenemos disponible té Porque aquí es como El té es como para nosotros el café De que todos los días hay El té con rosa Rosa Y la infusión Infusión lleva menta Ah, ¿incha ahí? Bueno, al revés Al revés O sea, justo al revés Vamos a probar las dos Para ver qué tal Ah, yo uno y tu otro Y esta es la especialidad De nuestro chofer Porque él es como Al que le gusta hacer estas cosas No, va a tener que esperar Es que ellos están acostumbrados A tomar el té muy caliente Yo lo he intentado una vez Y se me ha quemado la lengua Entonces ya Ya no quiero arriesgarme a eso Y después ya no sentir Todos los sabores Entonces mejor me espero Gracias Lo tomamos en cambio de Digamos En lugar de Botana Botana y dulces Oh, es tan bonito Es muy rico Es muy rico Sí Me sabe como una pasita Sí, sabe como pasan Como pasan, ¿no? Sí Wow Qué rico está esto, ¿eh? De dentro de un mes Algo espectacular Nos ha enseñado el guía Esto que ven acá Es como un tanque de agua Lo que tienes que hacer es Tomar este Tomar no un vaso Sino Como un popote Se puede decir Lo introduces acá Le picas este botón Y todo mundo agua Y ya Lo quitas de aquí Y lo desechas Qué curioso, ¿no? La verdad que no me esperé A esto de Irán O sea, sé que fuman mucho Porque eso lo he leído Pero no me esperaba A que reciclen Hasta los Las colillas Las colillas Eso es curioso Es la primera vez Que lo vemos De los países Que hemos visitado, ¿no? Oye, muy bien esto, ¿eh? Además dice allí Que sabías Que dura 36 meses Para descomponerse Curioso Vamos a ir de compras Andamos aquí En un mercadito En la carretera Y pues No me voy a bajar Sin dinero Para empezar Vamos a ver Qué nos compramos Esto huele muy rico Es que a mí Me ponga un poco De todo en la bolsa Y con eso yo feliz A ver Voy a probarlo Esto también ¿Qué es Tom? Son pasas Para mí Pasa Vamos a hacer como Un mix Como de frutos secos De frutos secos Con todo esto Que va a ser un poco complicado Porque todos tienen Precio diferente No es como Que nos puede poner todo Pero a ver Que con el día Nos calculamos Y vemos Qué pasa Bueno, a ver Dos uva aquí Hola ¿Qué le vendo? ¿Qué le vendo? Llévele, llévele Llévele, joven Uff Esto se ve espectacular Eso Es espectacular Y ahorita sí que tenemos Botana para todo el camino No entiendo nada De este idioma Que es el persa O sea Es muy complicado Que normalmente Yo sí entiendo Como palabritas Pero De vez en cuando Así Una palabra que dice Esto que se parece Al rumano Pero muy De vez en cuando Ni idea de lo que hablan Cuatro millones De reales Que sería Que sería 8 dólares 8 dólares Sí Ya lo tienes calculado ¿No? 2, 3, 4 Pero por supuesto Ya Cuatro millones Ya Ya Gracias 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 Ya Yo creo que por ejemplo Aquí 2 kilos Yo creo que tenemos Ya está muy pesado esto Yo voy a hacer el mix Ya compré todo por separado Esto que es? Galletas Tipo de galletas Sí Bueno Tiene naranja Esto con un tecito Dios mío Es que No Aquí No se para de comer Es comida continua No es que el desayuno Y ya No Es que No sé ni qué hora es Y siento que No hemos terminado el desayuno Tanto que estamos probando De cosas Ahora Mix Listo El mix De frutos secos Desde Irán Está listo Para servirse Espectacular Espectacular Exacto Pero es que A ver Nos paramos un momento Y ya nuestro chofer Va a comprar una sandía Así casualmente Aquí comer sandía O melón Como de botana Es como muy típico Entre las comidas Así vamos a tener que parar Otra vez al baño Para la siguiente parada Yo creo que sí Vamos a hacer una parada técnica Al baño En los baños típicos de Irán Normalmente no hay papel Me pregunto si en esta sí Y vamos a ver cómo se ven los baños Si Tenemos Un baño Que es un hoyo En la tierra Así Y después Dices tú ¿Dónde está el papel? Bueno Papel no hay Lo único que hay Es esta manguera Para que te limpies Yo lo he intentado una vez Y es extraño Es extraño Porque no quedas sec Entonces yo dije Mejor a lo que yo conozco Que es Servilletas O papel higiénico Es más seguro Pero lo bueno Es que en los hoteles Tienes Opción también Del baño normal De hecho Siempre tienes de opción Nada más En las paradas Allí Sí o sí Son Baños normales O sea Que son un hoyo Así que Mejor Llévate tu papel higiénico Contigo Por si Aunque por ejemplo Esta posición Que te pones allí Así Dicen que es como Más sana Que deberíamos de implementar Eso No el baño En forma de trono Como yo lo llamo Debe de ser Y después Como no Nos vamos A cada rato A parar en la carretera Por baño Porque Si no este Es bebida Gracias De nada Oh esto está muy frío Esto está muy refrescante Creo que es chía Lo que tienen por allá Adentro Voy a tener que irme al baño Antes de irme otra vez Con sal He echado un poco de sal Sobre eso ¿Así? Sí, sí, sí Un poquito Ah, sí, sí O sea Esto verde Es antes de almendra Y se hace que con un poco Y se hace que con un poco de sal Ya está Oye, está muy bueno esto Bueno, ¿quieres comprar? Pues compra Es un tipo de sopa Es un tipo de sopa ¿Sopa? Sí Lo llamamos Tiene mucha variedad ¿Vale? Ajá Prueba Ok Oh wow Merci Ya, o sea Me salen de la mezquita Y ya estoy comiendo Así literal O sea Sáfaro O sea Está muy bueno Esta es una sopa Como espesa Se puede decir No me pregunten A qué sabe Porque son como muchas especias Que nada más No diría que existen Por esta zona Pero está muy rica Mira, tienes que probarla ¿Eh? Sí Por un dólar Muchas almendras O sea Eso O sea Nos paramos Al baño Y ya Ya tenemos Botana Y casi también Un descuido Comida también ¿Eh? Merci Hola 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 Pero a ver Ahorita Platiquemos De dinero Primero dejen Que saquemos Todo el dinero Que tenemos Está aquí ¿Verdad? Sí, sí Te viene explicación ¿Eh? Tenemos Este dinero Lo primero que tienes que saber Si tú quieres llegar a Irán Es que tienes que traerte dinero en efectivo Sea esto euros O sea eso dólares Y lo primero que tienes que hacer Una vez que ya llegaste a Irán Es cambiarlos a la moneda nacional Porque aquí Visa o Mastercard No hay Puro efectivo Pero aunque para el turista Todo es en efectivo Porque nuestras tarjetas no funcionan Eso no significa que en Irán No utilizan tarjetas De hecho Tienen su propio sistema Y ahorita Nuestro guía va a sacar dinero Y nos va a enseñar Cómo lo hace Primero tarjeta Segundo para no ensuciar los dedos Vamos con esto No pues no entiendo absolutamente nada Sí, esto es de broma Bueno, aquí está escrito Tomando billete ¿Vale? Tomar billete 100 mil No, 100 mil 200 mil 300 400 Esto es 8 No nos da una cajera Más de 2 millones ¿Vale? Y no es el dinero Nos dio 3 tipos de billetes Oh, mira Este que lo conoces ya El de 100 mil Sí Oh ¿Cuánto dinero has sacado en dólares? Los 2 millones 4 4 dólares 4 dólares Que son 2 millones de reales Genial Entonces Este dinero Que se ve Bastantito Bastante Estos son Un poquito más De 100 euros ¿Por qué sé eso? Porque Lo que hice con el guía Le di 100 euros Y me dio este Pero por ejemplo No sé cuánto cuesta uno de estos Así que Vamos a preguntarle al guía A ver ¿Me puedes decir Y explicarnos Por ejemplo Sé que estos son Un poco más de 100 euros Pero por ejemplo Este cuánto cuesta Bueno Este cuesta Un poquito Menos de un dólar ¿Vale? Ok Y no se puede buscar por internet Fácilmente Y saber cuánto cuesta un dólar O cuánto nos van a pagar Para un dólar ¿Vale? Así que Bueno Es mejor Digamos Conseguir El precio En el mercado ¿Sí? Y ningún lugar mejor Que un caso de cambio Ok Bueno Entonces De momento En esta fecha Que estamos grabando Este video Que sería como Abril de 2023 2023 Un dólar Cuesta Algo así ¿Vale? A ver Cuando tú quieres venir ¿Cuánto vale un dólar? Gracias Bueno Eso es la ayuda O sea Si no tendríamos A nuestro guía La verdad es que No sabría Cuánto es esto Y cuándo debería de pagar Pero Esa es la ventaja De tener Un guía Irani Así como saben Estamos viajando Con un guía Así que Si tú también Quieres venir de Irán Te va a dejar Toda la información De nuestro guía De ferry Acá abajo Y a ver En cuántos días Nos gastamos Todo este dinero Ni idea Pero Vamos viendo Y de repente Nos encontramos En un taxi local Yo lo llamaría Uber iraní La verdad Nuestro viaje De 7 kilómetros Nos ha costado 35 mil Reales Irani O sea En traducción Muy barato ¿No? 35 mil Tomanes Tomanes Hostia O sea 350 Reales Irani Igual Muy barato Mira México Mira México A México Mira Irónia No No creo que Aquí está Aquí está Ah mira aquí está Estamos juntos Oye Mira ¿Qué otro de latinoamerica ¿Qué otro de latinoamerica hay? Mira Argentina Chile Chile Bueno ¿Ya sabes qué vas a pedir? Sí Voy a pedir Los kebabs dicen que son de aquí Originalos de aquí De persa O sea y que son comida de los reyes Así que cuidado Oh wow O sea yo me he pedido aquí un arroz con azafrán para empezar Adentro tiene también carne de cordero Y esto que está aquí es bérbero Esto es delicioso Lo de que está encima A ver les voy a robar una de esta Lo bueno y el secreto aquí es que compartimos todo Es la mejor forma de probar de todo Sí Así Sí Si no sería imposible pedir todo Mi comida favorita de hoy Bueno Son dos El kebab Y este arroz que es con azafrán Es delicioso Y ya terminamos de cenar La verdad que muy rico Ya Corazón contento Panza llena No creo que es al revés Panza llena Corazón contento Sí ya Suena más lógico ¿Cuánto creen ustedes que ha costado esta cena? Fueron nada más y nada menos que 16 bagnotas de 50 mil Bagnotas quiere decir dana billetes Billetes Eso Billetes O sea que en dólares fueron 16 dólares Hoy fue un día de mucha carretera Pero también ya hemos cenado Ya estamos contentos Pero seguimos mañana con el recorrido Así que nos vemos mañana Muy pero muy temprano Y después del desayuno podemos seguir con nuestro día Y otro dato curioso sobre Irán Es que esto lo que vamos a ver Lo que estamos a punto de ver Es como un cuarto tradicional en el desierto de Irán Primero Donde hay alfombra hay que quitarse los zapatos Se ve algo aquí Es que para mí es muy oscuro esto Sí, se ve un poco Sí, se ve ¿Sí? Y aquí uno se siente tranquilo Relax Así en el piso Con un té claramente O inclusive con una shisha De hecho yo lo he intentado Lo he probado El otro día Puedo decir que fue una experiencia peculiar Un poquito ¡Hostias! Pero la verdad es que este cuarto es muy refrescante Mucho más refrescante que afuera Que creo que eso es lo principal Porque en el desierto hace mucho calor Entonces esto es como un paraíso Un oasis se puede decir A Mehdi le encanta hacer paradas Pero paradas dedicadas Una es parada del té Otra es por ejemplo Ahorita es parada del helado Porque este pueblo es conocido por su helado Y ya saben que a mí me encanta el helado Del sabor que sea Así que yo feliz ¡Qué helado más rico es esto! Además que este es helado de leche Así que vamos a ver qué tal Delicioso Es de vainilla ¿Y quieren saber cuánto costó? Voy a preguntar Y un heladito cuesta 25 centavos de dólar Yo diría que es bastante barato Y el sol no ves Me estoy quemando el sol Además se ve, ¿no? Se está derriendo todo mi helado Nadie se aguanta para la foto De un coche en otro No tengo la idea de dónde vamos Pero a algún lugar sí vamos ¿Qué tal? 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 ¿Osted? Yo porque... Vamos a ver un punto interesante Ya entendí Esto es... Una fortaleza, ¿no? Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una alfombra Bueno, pues sí, es verdad Oye, es que yo casi seguro que todo eso tenía alfombra, eh? Sí, podía ser Porque como en el reino de Persa Aquí es el origen de las alfombras, entonces es como, pues claramente si eso tiene 1700 años, yo creo que sí, estaba lleno, repleto, puedo decir, de alfombras. Y alfombras muy bonitas, hechos a mano. Esto se debe haber visto como en la película de la harina. Sí, puede ser. Así me lo imagino. El aterrizar está espectacular. ¡Wow! ¡Wow! Además, mira de toda la fortaleza. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí me siento ya como en un país así como muy del oriente. Ahorita con el atardecer así tan bonito y todo que se hace como con adobe. Cuidado la cabeza. A ver, yo no porque soy muy chiquita. Ya llegó Magdi del otro lado. ¡Magdi! 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 Es la persona masculina que yo he conocido en toda mi vida. Siempre sonríe. ¡Magdi! wow ahora sí que me siento como en una película de esos de sultanes o algo así que sea como un color así como muy muy vivo oye creo que combinas con la cama combina con la cama ah mira tenemos un mensaje aquí dice bienvenidos además en español queridos Irving y Dana bienvenidos a nuestro hogar aquí no hay vampiros pero sí mucha comida deliciosa eso es correcto espero que lo pasen espectacular con nosotros espectacular como años clase es lo importante oye creo que a ella te conoce sí yo creo que sí es hora de cenar esto es para ti mira a veces es pizza muy diferente mira normalmente yo no soy muy fan de la carne de cordero porque no me gusta su sabor y de hecho cuando llegué a Irving dije yo bueno seguro pido apoyo ¿no? eso seguro pero este cordero es espectacular o sea donde los hemos pedido es delicioso y ya estamos todos llenos ya los platos vacíos y ahorita se cera con un té pero para eso hay que cambiar de ubicación pero soy un sultán aquí ya oficialmente merci así oficialmente terminamos un día aquí en Irán además como muy tradicional también porque el día se acaba siempre con un té así que bueno bueno pues primero dejadme que ponga esto porque no quiero hacer un accidente aquí espero que les haya gustado este video que lo hayan disfrutado y nos vemos en un próximo video cuídense mucho bye 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 bye